Hoy te voy a hablar de 5 errores que posiblemente estás cometiendo en tu canal de YouTube y por eso no crepes. YouTube es una plataforma un tanto compleja de entender para gente principiante, ¿vale? Es normal que hayan cosas que se nos escapen porque al final tenemos que tener en cuenta tantas cosas y tantos detalles a la hora de crear contenido y de subirlo a la plataforma que es normal que se nos escapen pequeñas cosas. Así que en el vídeo de hoy te voy a enumerar esas 5 cosas que a lo mejor estás cometiendo y que esto es lo que te impide crecer, pero todo lo demás que estás haciendo está bien. Pero solo que falle una cosa, ahí ya la has cagado. Bien, el primer error que comete muchísima gente es no definir el sector, es decir, no definir el nicho en el que vas a hacer contenido, ¿vale? Está muy bien que tú pues experimentes y ahora subas un vídeo de una cosa y otro día subas un vídeo de otra cosa. Y esto no significa que no te puedan funcionar los vídeos y que no se puedan posicionar y generar tráfico. Lo que pasa es que no vas a crecer de esta forma, no vas a crear comunidad. Porque si alguien ha entrado en tu canal consumiendo un tipo de contenido, entra en tu perfil, en tu canal y ve que hay contenido muy diferente, seguramente no se va a suscribir. Pero si en cambio estás subiendo vídeos que le va a interesar a la misma persona, todos los vídeos que estás subiendo o casi todos, esto te servirá muchísimo para conseguir suscriptores. Así que vas a tener que decidir de qué vas a hacer el contenido. Por ejemplo, yo en mi caso hago contenido formativo para otros creadores de contenido y explico cómo monetizar las redes, cómo crecer en redes. A mí me gustan muchas otras cosas en mi vida. A mí me gusta el baloncesto, me gusta la política, me gustan las criptomonedas, me gustan los viajes. Y no por eso hago contenido sobre estos temas. En cualquier caso, si quiero hacer contenido sobre estos temas, lo que debería hacer es hacerme otro canal, un canal aparte, para subir este tipo de contenido. Así que, primero de todo, céntrate en un sector determinado. El segundo error que comete muchísima gente a la hora de producir contenido es no utilizar palabras clave en el vídeo. YouTube es un buscador en el que tenemos que, digamos, posicionar el contenido. Y esto lo hacemos, en parte, poniendo ciertas palabras clave en el vídeo. Pensar en un buen título es una de las cosas más importantes a la hora de producir el contenido. Igual o más importante que el contenido esté bien. O sea, el título es súper, súper importante. No solamente porque llamará la atención de las personas y decidirán clicar en ese vídeo, sino que además le dará información al algoritmo para saber de qué trata nuestro contenido. Entonces, tú tienes que utilizar palabras clave que tengan relación con el vídeo y con tu sector. Te voy a poner mi canal de ejemplo para el tema de las palabras clave, ¿vale? Yo veo que hay muchas búsquedas que son cómo crecer en tal plataforma o cómo ganar dinero en tal plataforma. Son palabras que a mí no me suelen gustar. O sea, a mí no me gusta, por ejemplo, poner 7 formas de ganar dinero en TikTok. Pero si así lo busca la gente, la gente busca cómo ganar dinero en TikTok, yo tengo que poner ganar dinero, ¿vale? Yo utilizaría otra palabra que, por ejemplo, es monetizar. Cómo monetizar TikTok de forma eficiente. Pero, ¿qué pasa? Que hay más gente que busca ganar dinero que no la palabra monetizar. Así que tengo que tenerlo en cuenta eso a la hora de poner las palabras clave. O, por ejemplo, cómo hacerse famoso en TikTok en un día. Es un título que claramente llama la atención y es algo que busca la gente. ¿Qué sería un título aburrido? Cómo optimizar el contenido para crecer en TikTok. Bien, podría tener sentido, pero obviamente no es tan llamativo. Así que tenlo en cuenta a la hora de poner tus títulos. El tercer error que comete la mayoría de los youtubers, la mayoría de los creadores de contenido, es no diseñar bien las miniaturas. Al igual que el título, la miniatura yo creo que es todavía más importante para crecer en YouTube. Porque la miniatura es lo primero que llama la atención, es donde la gente decide si va a clicar o no. Así que la miniatura tiene que estar bien diseñada. Y para eso tenemos que tener conocimientos de diseño y tenemos que saber cómo funciona en YouTube, etc. Pero mucha gente comete muchos errores. ¿Cuál es el error más común a la hora de diseñar miniaturas? El error más común es poner mucha información en la miniatura. Poner una cara pequeña, un texto, una imagen, un logo, un no sé qué. Y hay muchísimos elementos, lo que genera ruido visual. No, la miniatura tiene que ser limpia. Tiene que haber uno, dos máximo elementos, ¿vale? Si queremos poner un texto, a lo mejor podemos poner una cara, una expresión que genere algún tipo de emoción, ¿vale? La miniatura tiene que generar emoción y tiene que ser complementaria al título. No tiene que repetir lo que pone en el título porque entonces no estamos aprovechando bien ese trabajo. Si hablamos de mis miniaturas, por ejemplo, yo utilizo normalmente dos elementos. Que es mi cara, ¿vale? Y un texto o una imagen de apoyo. E máximo. Y si te fijas, nunca repito lo que pone o lo repito parcialmente, a lo mejor utilizo alguna palabra clave, pero es más bien sutil, ¿no? Estas, por ejemplo, las de TikTok, Now, también, pues son dos elementos, mi cara y un elemento, que realmente llaman la atención. ¿Por qué? Porque la gente cuando hace scroll en YouTube tiene que ver claramente de qué trata el vídeo. Si le ponemos muchos elementos, se va a liar. Y además, cuando lo hacemos en scroll en el móvil, sobre todo, se ven muy pequeñitos las miniaturas, así que tienen que ser llamativas. Te quiero enseñar el ejemplo de MrBeast, que a pesar de hacer un contenido, pues obviamente que lo puede consumir cualquier persona, es un experto en diseñar miniaturas. De hecho, se ha filtrado que, bueno, no se ha filtrado, él mismo lo dijo, que ha llegado a pagar 10.000 dólares por el diseño de una miniatura. Porque realmente, pues, las trabaja muchísimo y sabe que son muy importantes en YouTube. Si os fijáis, en las miniaturas de MrBeast, no hay texto normalmente, a pesar de algún pequeño detalle, normalmente no hay texto. Hay muy pocos elementos, realmente muy llamativos. Su cara y un elemento claramente marcado, sin ruido de fondo, si tal, no, un elemento. Si a lo mejor hay, en ese momento, un edificio aquí detrás, pues lo quita para que quede limpio y que se vea solamente el avión, o que se vea solamente esto, ¿vale? Es un experto en diseñar miniaturas. Si diseñáis miniaturas, sea del estilo que sea, os tendríais que acercar a este estilo. ¿De acuerdo? Esto es lo que mejor funciona en YouTube. El cuarto error que comete mucha gente en YouTube también es añadir contenido de relleno. Antes, YouTube funcionaba diferente a cómo funciona ahora, ¿vale? Antes, la gente intentaba hacer contenido que llegase a los 8 minutos de duración, porque de esta forma, pues, se ganaba más dinero. Pero, en realidad, lo que pasa ahora es que te perjudica más que beneficiarte, ¿vale? O sea, obviamente, si consigues llegar a los 8 minutos, vas a cobrar más, por lo tanto, es el objetivo. Pero nunca con contenido de relleno. Es decir, y contenido de relleno también es presentaciones muy largas o despididas muy largas. Por ejemplo, si yo empezase el vídeo... Hola, buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de tal, pero perdón que no he subido vídeo esta semana porque se me enfermó el perro y tuve que ir a veterinario. Tal, pero ya estamos aquí de vuelta. Bien, estos datos son datos que a la gente casual que ve tu contenido no le importan. O sea, a ti que me estás viendo, seguramente no te importa si ayer, pues, tú tenía gripe o no. Tú lo que quieres es, has llegado en este vídeo porque quieres el contenido que yo te puedo transmitir. Mi vida personal seguramente te da absolutamente igual. Y es normal. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Ojo, cuidado con las bienvenidas. Hola, bienvenido, soy tal. A la gente no le importa. ¿Qué quieres? ¿Qué has venido a decir? Dilo ya. Empieza a saco, ¿vale? Tal cual. Despedidas. Cuando hemos terminado el vídeo ya está el contenido hecho. Hay gente que tarda tres minutos en despedirse. No, se ha acabado el contenido. Adiós, muy buenas, hasta la próxima. Chao. Di algo rápido y ya está. Si te estás tres minutos, ¿qué va a pasar? Que la gente se va a ir ahí. Y lo que te hará es que la retención de audiencia de tu contenido te va a bajar. Así que, olvídate de si es mejor vídeos que duren 10, 15, 8, 5 minutos. Da igual. Tú, si tienes una idea de contenido, tiene que durar lo que puedas hacer que dure. Ya está. Si dura poco, pues dura poco. Si dura más, dura más. El contenido sea contenido, no relleno. Y el cinco error que a día de hoy sigue cometiendo muchísima gente es no subir Shorts. Los YouTube Shorts es una nueva herramienta que nos ha dado YouTube para crecer de una forma exagerada en YouTube. Hay mucha gente que todavía no está subiendo YouTube Shorts o lo sube de vez en cuando. No. Tienes que tener claro que los YouTube Shorts a día de hoy tienen que ser una estrategia, digamos, una parte de la estrategia de contenido igual de importante que los vídeos largos. Tienes que subir Shorts sí o sí. Los Shorts te ayudan a generar tráfico a corto plazo y te ayudan a crecer el canal y también a generar tráfico para los vídeos largos. No se, digamos, eliminan el uno al otro, ¿vale? No es contraproducente. Al contrario, se retroalimenta subir vídeos largos y subir YouTube Shorts. Así que tienes que subir Shorts. Y nada, hasta aquí el vídeo y espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal si este vídeo te ha servido. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.